Vamos a ver lo que pasaba anoche en la elección del Miss Santa Cruz. De esta forma se daba a conocer quiénes eran las ganadoras de la máxima corona cruceña del Miss Santa Cruz. En la elección de las cuatro ganadoras del certamen Miss Santa Cruz fue Karen Salazar, Señorita Santa Cruz, Daniela Núñez del Prado, Miss Litoral Giovanna Baca y Señorita Litoral Jessica Bonton. Y tras la coronación estuvimos en la conferencia de prensa de las leyendas. Me siente ser la Miss Santa Cruz. La verdad que me siento muy contenta y muy orgullosa de representar a todos los cruceños y lo haré con mucho orgullo. ¿Qué vieron en ti para hacerle a Miss Santa Cruz? Bueno, la verdad que yo siempre me mostré una mujer sencilla, humilde, muy carismática y yo pienso que eso vieron. ¿Qué expectativas tienes para el Miss Bolivia? Bueno, estoy con muchas expectativas y dar todo lo mejor de mí y lograr conseguir el título mayor. Contenta, una noche inolvidable y de aquí para adelante representar muy dignamente a Santa Cruz y prepararme, ¿no?, para el Miss Bolivia, para hacer un buen papel. Fui una persona espontánea, una mujer que dio todo de sí, tal vez un poco los nervios la traicionaron, pero ya iré aprendiendo. Las personas no somos perfectas. Estoy muy feliz con esta corona, agradecida con toda la gente. Estoy muy contenta. Te cuento que esta noche todas las chicas hemos dado de nosotros y ahora estamos las cuatro en carrera para representar nuestro departamento. Ahora vamos a ir a Santa Cruz por el Miss Bolivia, así que vamos a estar con todos los nosotros. Hermosas y emocionadas estaban las ganadoras del título a Miss Santa Cruz. Fueron cuatro Miss Santa Cruz, Señorita Santa Cruz, Miss Litoral y Señorita Litoral. Van a ir todas al Miss Bolivia.